Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a nombre del CODE Jalisco, al gobierno del estado de Jalisco, a nombre de Dazón, a nombre de Golden Boy, por supuesto a nombre de Sanfer Boxing y Acron, a esta, a su casa Plaza Patria. Gracias por acompañarnos amigos de los medios de comunicación porque hoy nos ocupa presentar a ustedes en esta conferencia de prensa la gran pelea de box profesional del próximo sábado en la Arena Astros, 19 de noviembre, la presencia de Munguía en Guadalajara. Quiero pedirles un fuerte aplauso para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan. Desde temprana hora y queremos agradecer a los amigos del miembro del Presidium que nos acompañan para esta conferencia y que estarán dando a ustedes los detalles de la misma. Quiero agradecer la presencia del promotor deportivo, el señor Giver López. Nos acompaña el señor Gonzalo Gastón Coria, boxeador profesional. Agradecemos la presencia del gran prospecto, la gran figura del boxeo en México desde Tijuana, Baja California, Jaime Munguía. Agradecemos la presencia de nuestro amigo de MGO, Guillermo Ramírez. Bienvenido. Nos acompaña el director general del CODE Jalisco, el maestro Luis Fernando Ortega Ramos. Agradecemos la presencia del director ejecutivo de Sanfer Boxing, señor Fernando Beltrán. Y agradecemos la presencia de este gran patrocinador, promoviendo el deporte siempre en todos los aspectos y todas las disciplinas. Nuestro amigo el director de mercadotecnia de Akron, Fernando Rodríguez Pría. Los invitamos a apreciar un video alusivo a este gran evento en Guadalajara. Adelante. Fuerte el aplauso del público de Guadalajara. Que se escuche la bienvenida a los amigos de Tijuana, a esa también capital mundial del boxeo, Guadalajara, Jalisco. Y Jalisco es México. Y Jalisco también cuna del deporte a nivel mundial. Vamos a escuchar el mensaje que nos dirige el maestro Luis Fernando Ortega Ramos, director general del CODE Jalisco. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Con el permiso de quienes me acompañan en esta mesa de presidio y con el gusto de poderlos saludar, agradeciendo a Plaza Patria todas las atenciones que nos ha dado para poder desarrollar esta conferencia de prensa previa a este gran combate, a esta gala boxística que tendremos el próximo 19 de noviembre en la arena Astros de Jalisco, aquí muy cerca de Plaza Patria. Y donde sin duda veremos uno de los exponentes mexicanos más posicionados y con mayor arrastre en el boxeo, como es Jaime Munguía. Me da mucho gusto, Jaime, tenerte aquí en Jalisco. Bienvenido. Esta es tu casa. Y bueno, tengo que decirlo para todos aquellos que nos acompañan el día de hoy. Lamentablemente creo que serán pocas ocasiones que tendremos ya la posibilidad de ver a Jaime Munguía pelear en México. Jaime está ya en las élites del boxeo internacional y lamentablemente todos estos eventos suceden en Estados Unidos, en Las Vegas, en Asia, en otras partes, donde a veces se vuelven muy complejos y a veces hasta inalcanzables para poderlos ir a disfrutar. Hoy estamos de fiesta. Será, insisto, una gala boxística lo que tendremos aquí en casa, en Guadalajara, en la arena Astros de Jalisco. Y los invitamos a que todos estén ahí para que nos acompañen. Gracias a Sanfer, a todo tu equipo, por la confianza, por creer en lo que hemos venido haciendo en Guadalajara a través del programa de Vox Social, que nos ha permitido ya ir construyendo este tipo de carteleras, porque estamos seguros, estamos convencidos, así es como lo hemos compartido con el señor Enrique Alfaro, que Guadalajara está preparada para recibir grandes eventos, grandes eventos que sigan promoviendo la marca de la ciudad, que sigan proyectándonos a nivel nacional e internacional. Y estas carteleras no son fáciles de conseguir, no es fácil armar todo un rompecabezas como este, y por eso, insisto, valoro mucho que Sanfer deposite la confianza en nosotros, y que Acron, a través, desde luego, de su director comercial, Fernando Rodríguez, y de su presidente, Santiago Martínez, nos hayan apoyado como patrocinadores principales para poder unir fuerzas y atraer este gran evento. De la misma manera, tengo que agradecer a la Secretaría de Turismo y a MGO y a Astros de Jalisco, por sumarse para poder juntos armar lo que representa tener para nosotros una función de Vox como esta. Solamente me resta invitarlos. Este tipo de eventos no vienen muy seguido a Guadalajara, estamos trabajando para que sucedan y no se los pueden perder. Arena Astros, próximo diciembre, aquí está muy cerca, un evento espectacular, bien producido, pero además, un gran estelarista al que tendremos ahí, un Jaime Munguía. Gracias por su atención a todas y a todos. Muchas gracias, maestro Fernando Ortega. Escuchemos ahora el mensaje que nos dirige nuestro amigo director de Mercadotecnia de Acron, señor Fernando Rodríguez Pría. Muy buenas tardes a todos, primero que nada, bienvenidos. Quiero empezar igual dando las gracias, aunque mi tocayo Fer ya dio las gracias a todos, pero también darle las gracias a todos los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde. Esto es por ustedes y para ustedes también. Y continuando con los agradecimientos, desde luego a Plaza Patria por recibirnos en estas instalaciones, con este montaje espectacular, para el tipo de evento que tenemos en puerta el próximo 19 de noviembre. Desde luego a la Arena Astros, que sin duda es un venue inmejorable para una pelea de la talla que tendremos el próximo sábado. Desde luego, darle las gracias también a mi tocayo Fer por estar aquí, por creer también en Jalisco, porque Jalisco no solo es México, Jalisco también es deporte. Y en Acron estamos muy convencidos de eso y por eso que toda nuestra plataforma de comunicación gira alrededor del deporte. Y qué mejor con Jaime, uno de nuestros principales embajadores de marca. Desde hace cuatro años más y con una confianza en jóvenes, talentosos, con deseos de crecer, mexicanos, y que además tienen un futuro muy promisorio adelante. Así es que arriba Tijuana, Jaime. En Acron somos un grupo de energía, con energía, líderes, sustentables, innovadores, y generadores de bienestar integral para nuestra gente y la comunidad. Y en esto último me quiero centrar porque esta magna pelea, este gran evento que tendremos el 19, justamente atiende a esto, a generar bienestar integral para nuestra gente a través del deporte. Y de jóvenes boxeadores y triunfadores, como lo son este par de jóvenes, y en especial a Jaime, a quien le deseamos muchísimo éxito y los esperamos. Los esperamos este 19. Tendremos un gran evento como lo ha sido últimamente el fútbol, el tenis, el taekwondo, y este sábado la gran pelea estelar con Jaime y también con Gonzalo Coria. Bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor director de Mercadotecnia de Acron. Y pues bien, hoy Jalisco y Tijuana se hermanan en el boxeo, y es importante escuchar también el mensaje de quien, como promotor jalisciense, en las peleas de respaldo, presentará también una gran cartelera el día sábado, y me refiero al director de GL Boxing, el señor Jiber López. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, al público y a la prensa. También le agradezco al señor Fernando Beltrán la confianza que ha depositado en nosotros para reforzar esta gran cartelera, que como ya lo mencionaron, es muy raro que se dé en México, y a precios sobre todo muy accesibles, para que el boxeo no se vuelva un deporte caro, inalcanzable para el aficionado. Entonces, todos los que estamos aquí hemos hecho un esfuerzo para traer esto aquí con ustedes. Traemos a los mejores boxeadores de Jalisco para reforzar esto. No solo van a ver a Jaime Munguía, van a ver lo mejor de Tijuana y lo mejor de Jalisco. Traemos a Diego El Azabache Torres. Traemos aquí al Divino Espinosa con nosotros en el estrado. A Benito Canelito Sánchez contra Ángel García, que va a hacer una guerra. Tenemos una pelea de talla internacional, que es Fernando Calladito Villa de aquí de Zapopan, contra un nicaragüense que se llama Carlos Buitrago. Entonces, traemos una cartelera muy fuerte, precisamente aprovechando los reflectores que vamos a tener. Echamos toda la carne al asador para que la gente salga contenta. Y yo estoy seguro que lo van a disfrutar. No se la pierdan, no fallen. Yo les prometo que no se van a arrepentir. Y es todo lo que yo les tengo que decir. Muchas gracias, Jiber. Próximo sábado, Arena Astros. Este gran escenario, este gran local que ha presentado lo mejor del deporte en Jalisco. Y hoy será espacio para el boxeo. Amables amigos, escuchemos ahora el mensaje que nos dirige este hombre, que es la figura del boxeo a nivel mundial y que representa a México en la promotoría. Es el director ejecutivo de Sanfer Boxing, nuestro amigo Fernando Beltrán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero felicitar el nivel de discurso que tienen aquí, mis dos tocayos y Jiber. La verdad, en Jalisco sí saben hablar bien. Buenas tardes a todos, agradeciéndole a la prensa y a todos los que nos acompañan. La verdad, es un verdadero honor el estar aquí en Jalisco, que yo considero que es la capital del deporte, sin lugar a dudas. Han hecho un gran esfuerzo por tener eventos de diferentes disciplinas, por llevarle a todos los que habitan este estado el mejor de los deportes y la mejor de las competencias mundiales, diferentes tipos de eventos muy importantes. Y yo quiero mencionar que no es fácil hacer una pelea y sobre todo una función de este nivel, no es fácil hacerla con tan poco tiempo. Sin embargo, yo quiero agradecer, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Jaime Munguía, muy en especial, pero a su equipo, a su equipo de trabajo, pero muy en especial a su familia. Pocas veces se menciona a su familia, a su abuelita que está aquí con nosotros, a su mamá, y la verdad, son personas que gracias a ellas, él sigue teniendo la misma sencillez, sigue siendo el mismo muchacho que conocimos cuando peleaba cuatro rounds, y me siento muy orgulloso de complementar esta cartelera con prospectos, como lo dijo Givert, de Jalisco, y peleadores ya serios. Tenemos aquí a Rafael Divino Espinosa, que es un boxeador invicto, impresionantemente, su carrera ha ido en escala de una manera muy sólida. Tenemos también a La Zabache, Torres, a Nitro Goiri, Nitro Goiri que no únicamente se desarrolla en el ámbito del deporte, sino también en el ámbito artístico, en el tema del canto. Allá está nuestro buen amigo. Y sinceramente es un orgullo estar aquí, y como repito, no es fácil hacer una cartelera de este nivel en tan poco tiempo, pero teniendo a los Fernandos y teniendo a Acron, que la verdad, Acron ha sido una empresa con muchísima responsabilidad deportiva y social, y lo ha hecho de manera espectacular, nos han apoyado con Jaime desde sus inicios. Yo me siento orgulloso de tener a un peleador invicto, nacido en donde empieza la patria, en la ciudad de Tijuana, pero también mexicano y también se siente parte de Jalisco. Yo me siento orgulloso de estar aquí, y esto se llevó a cabo gracias a los Fernandos, me refiero a mis tocayos, no a mí, a los Fernandos, se llevó a cabo porque Jalisco no se raja, y por eso vamos a estar el sábado celebrando, va a ser una gran fiesta mexicana, invito a toda la gente que se una con nosotros y celebre con nosotros. Jaime, como todos saben, está en un peso muy interesante, su peso está entre medio y supermedio, y se pueden dar muy bonitas combinaciones, muy bonitas combinaciones. También le mandamos un saludo a Saúl Canelo Álvarez, la cara del boxeo mundial, y Jaime siempre, nomás dejo muy en claro, ha querido pelear con los mejores. Y buscamos a los mejores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Fernando Beltrán. El día de mañana es el primer rival a vencer, y será aquí a las 10 de la mañana, y es la báscula. Y quiero ahora dar el uso de la voz a los protagonistas de este gran evento del día sábado. Quiero recibir y saludar, antes de darle el uso de la voz, a una leyenda viva, que es el señor Eric, el Terrible Morales, que se integra al Presidium con nosotros. Bienvenido, Eric. Gracias por estar aquí, Terrible. Ya habíamos hablado todos los moteles, Eric. Adelante, Eric. Hola, muy buenas tardes. Ay, disculpen, pero eso de andar de youtubero con un round más, no me ocupa también, y andamos ahí grabando. Estamos muy felices de estar en Monterrey, Monterrey, en Guadalajara. Muy contentos de estar en Guadalajara, perdón. ¡Utta! Bueno, y en Guadalajara por primera vez, yo por primera vez en tema de boxeo, estamos felices de venir con Jaime. Jaime está bien preparado, está listo, y seguramente va a ser una gran, gran pelea. No se la pueden perder, nos vemos el sábado. Gracias. Gracias, Eric. Si alguien tuviera una torta ahogada para que se la coma el Terrible y sepa que está en Jalisco, por favor, para que coma chile como debe de hacerlo. Aplauso al Terrible, bienvenido, mi querido Eric. Aplauso al Terrible, ¿ahí hay comida? Ah, tequila, ahí hay tequila con mucho gusto. Amables amigos, nuestro gran boxeador visitante lo presento a ustedes, hay que darle su espacio y darle la bienvenida a Guadalajara, a Jalisco, la ciudad que de verdad lo recibe con los brazos abiertos. Él tiene 21 peleas ganadas, 5 perdidas y 8 victorias por la vía del knockout. Desde Córdoba, Argentina, y es Gonzalo Coria, bienvenido. Hola, mucho gusto. Primero que nada agradecer acá a la ciudad de Guadalajara por la forma de recibirnos, muy cálida recepción, gracias. Bueno, acá Fernando Beltrán, acá Acron, muchas gracias por tenerme en cuenta en esto, primero que nada. Bienvenido Gonzalo, muchas gracias. Voy a presentarles a la figura principal, nacido en Tijuana, Baja California. Baja California, 40 peleas ganadas, sin victo, 32 de ellas por la vía del knockout. Pero esta semana, como bien lo dijo el señor Beltrán, él es de Jalisco. Con ustedes, Jaime Munguía. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, muchas gracias por asistir a todos. Gracias a mi familia, gracias a mis amigos, gracias a mi equipo, gracias a todas las personas que están sentadas en esta mesa que hicieron posible el venir a pelear a Jalisco, a la tierra de campeones. La verdad, me siento muy contento y feliz de estar aquí en Guadalajara, Jalisco. Esta es mi segunda ocasión peleando aquí. Creo que ya lo había comentado. Hace 12 años, en el 2010, me tocó estar en una Olimpiada Nacional y pues ahorita tengo la fortuna y estoy feliz de regresar aquí a Guadalajara y la verdad, pues muy agradecido. Quiero decirles que sin duda, como siempre, entrenamos muy fuerte, tuvimos una gran preparación. Doy gracias a mi equipo, a todos en general por ayudarme a crecer. Esperamos muy pronto tenerles noticias de lo que se viene después. Como lo dijo Fernando Beltrán y lo vuelvo a repetir, Guadalajara es tierra de campeones, estoy muy orgulloso de estar aquí. Le mandamos saludos a todos los grandes peleadores de aquí y pues arriba de Tijuana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Jaime. Ciudad de México, Nueva York, por supuesto, Guadalajara, California, Tlaxcala, así como también Tijuana, Baja California, Saltillo, Coahuila, grandes ciudades, grandes encuentros que tendremos el día sábado con peleadores de todas partes del país y de algunas partes del mundo. Es un evento realmente internacional y Arena Astros albergará este gran evento el día sábado. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Si nos hicieran favor, amigos de los medios, de levantar su mano, darnos su nombre, el medio de cual nos acompañan. Solamente medios de comunicación y a quién va su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, Jaime. Yo quisiera hacer una pregunta para ti, para no tener problemas. Nosotros quisiéramos una pelea, esta está bien, pero quisiéramos una pelea buena con este, con el triple G, con este, con este, los pelos amarillos, ¿cómo se llama? Charlotte, con Charlotte, ¿por qué? Porque hace falta eso, no nos vaya a pasar lo que nos pasó con el zurdo Ramírez, no nos vaya a pasar eso, no queremos, eres nuestro campeón y te queremos. Sí, así es, pues la verdad, nosotros, todo este tiempo que ha pasado, desde el 2018 hemos estado esperando la oportunidad, lamentablemente por una u otra cosa no se ha dado, entonces, pues nosotros estamos listos para esas peleas. Sí. Con permiso, vamos a otra pregunta. Buenas tardes, la de Arnulfo Saavedra de Jalisco Noticias, la pregunta es para Gonzalo, en tu récord tienes cinco derrotas, cuatro han sido fuera de Argentina, sin embargo ya ganaste aquí en México una vez, ¿confías en repetir esa hazaña? Sí, venimos bien preparados para esto, junto con mi equipo, acá con Daniel Schwery y mi doctor acá de Arir Ayub, así que venimos bien mentalizados para eso, obvio que queremos llevar a la victoria. Y una pregunta para Fernando Beltrano, quien sepa el dato, ¿en qué peso va a ser el combate? Es un peso intermedio entre peso medio y peso supermedio, como todos sabemos, hemos esperado la oportunidad, estuvimos a nada de cerrar con charlo, como nos lo piden aquí, y desafortunadamente por cuestiones de plataformas no se dio, y entre peso medio estamos definiéndonos si nos vamos a quedar en el peso medio, o vamos a ingresar al supermedio, en donde están los grandes peleadores igual, y sinceramente Jaime está para el que sea, para el que le dé la oportunidad, para el que sea. Si es Triple G, hasta B-Ball también, con gusto lo atendemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Rodríguez de Quiero TV. Para Jaime o para Fernando, ya estábamos aquí en Jalisco, sé que su mente ahorita está con Gonzalo, pero directamente ya lo dijeron, ¿no? ¿El reto es con Saúl y el Canelo Álvarez? Bueno, nosotros, yo en lo particular, ahorita si quieres le paso el micrófono a Jaime, yo en lo particular soy muy respetuoso, y la verdad, soy un admirador de Saúl Canelo Álvarez. Nosotros no venimos a retar a nadie, estamos haciendo nuestra carrera, hemos hecho una carrera muy limpia, muy bonita, al grado de que a su nivel es el único peleador invicto en México que tenga este tipo de nivel. Entonces, yo la verdad, estoy en el negocio y en la carrera de Jaime Munguía. A mí no me preocupa si el jardín de enfrente es más verde o lo que sea, yo estoy con Jaime Munguía, nosotros estamos concentrados con él, respeto muchísimo a Saúl, soy admirador de él, y lógicamente, si algún día él quiere pelear, o sea, nos quiere dar la oportunidad, pues la tomaríamos antes de que suene el teléfono, diríamos que sí, pero lo respetamos mucho y lo admiramos como mexicanos. Ahora, por acá, por este lado, Fer, ah, perdón, 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 dale, dale. Bueno. Ah, ok, no, pues la verdad, yo, como lo dice Fernando, yo soy un gran admirador de su carrera, este, yo creo que, pues, mucha gente piensa que yo lo he retado, la verdad, yo nunca he dicho nada de él, yo siempre lo he respetado, siempre, como lo he dicho, soy admirador de su carrera, entonces, este, pues, si algún día se da y si estamos en el peso y somos los mejores de la división, pues es una pelea que se debe dar. Bien, ahora sí, bien, para Fernando Ortega, el maestro Fernando Ortega, pues, siguen dando eventos importantes, aquí en el Estado de Jalisco tenemos el de taekwondo caminando, ahora esta gran pelea, este, se acaban de dar eventos también muy importantes aquí en la ciudad, y, ¿cómo consideras que tendría que responder la gente ante un espectáculo de esta calidad, de este gran nivel y, sobre todo, de que los ojos de México siempre están sobre los boxeadores de Jalisco y también del esfuerzo de Giver, que hizo para mover una cartelera para poder respaldar esta? ¿Qué nos puedes comentar acerca de todo esto que se tuvo que dar? Gracias, primero, el modelo del deporte de Jalisco, no está bien que yo lo diga siendo el dirigente del deporte, pero es uno de los más integrales, y construir este modelo de eventos tiene un círculo muy virtuoso, nos permite construir comunidad, nos permite que la gente conviva y pase tiempo en torno al deporte, que se reactive la industria deportiva, que se genere derrama en nuestra ciudad. Hoy, la verdad es que conseguir una habitación en Guadalajara este fin de semana, está vuelto una locura, ¿no?, de lo que se han generado con los eventos deportivos y con otras actividades. Pero lo más importante es que desde cuando el ingeniero Enrique Alfaro estuvo en Guadalajara y hoy que estamos en la administración del gobierno de Jalisco, construimos el proyecto de Vox Social. Este proyecto que va orientado a generar el boxeo como un modelo de activación física, de oportunidad, talentos, de apoyo a zonas vulnerables, pero que también nos ha permitido llegar al interior del Estado y sobre todo hoy con las academias deportivas por La Paz, que estamos siendo un gran equipo ahí. Y este tipo de eventos son la cereza en el pastel. Para mí es un gran orgullo, claro que también soñamos y aspiramos a que Saúl pueda pelear algún día aquí en su tierra, pero hoy tener a Jaime, sin duda, es el acontecimiento más grande que hemos tenido en el boxeo en Guadalajara, al menos en la última década. Quiero añadir a lo que dice mi tocayo también, quiero decirles que nosotros como empresa estamos muy orgullosos de haberle regresado a México lo que siempre fue de México, el boxeo gratuito, el boxeo por televisión abierta. Hace 15 años le regresamos a México después de haber estado más de una década fuera de la televisión abierta y por televisión restringida. Regresamos a la plataforma del pueblo, la plataforma de México y le regresamos a ellos todo esto. Y esto se lo debemos a gente y a patrocinadores como Acron, a quien felicito y que ya dije que socialmente y deportivamente son muy responsables. Se lo debemos a la gente que impulsa el deporte como el Estado de Jalisco y mi tocayo aquí, Fernando. Y la verdad, estoy muy orgulloso de haberle regresado a México. Y cumplimos 15 años, 15 años que estamos en televisión abierta sábado a sábado, entrando a todos los hogares de los mexicanos. Y eso, eso la verdad, me siento orgulloso de decir que lo inició Sanfer, la empresa de Jaime Munguía. Para Gonzalo, ¿cómo llegas a esta pelea? Sabemos que tienes experiencia que saliste a pelear a Polonia, a Estados Unidos. Pero esta sería tu mayor ventana, tu mejor exposición a nivel profesional. ¿Cómo aprovechar esta oportunidad para tu carrera profesional? Todas fueron grandes ventanas, pero yo creo que esta es una por el nivel que ha estado organizado el evento, el nivel que es Jaime. Es una gran oportunidad para nosotros y bueno, venimos con todo listo para dar lo mejor de nuestro el día sábado. Por acá, Jesús López de Round 1. Bueno, como sabemos, Argentina y México se han caracterizado por ser cuneros de grandes figuras de boxeo internacional y han ofrecido grandes guerras. Un ejemplo es la que protagonizó Erick el Terrible Morales contra el chino Maidana. Esta batalla sería, le pregunto a los dos, ¿sería una batalla por orgullo y patria donde saldrían a ofrecer una tremenda guerra en el encordado? ¿Para quién es? ¿Para todos? Pues sí, la verdad que sí. Como te digo, tuvimos una gran preparación. Sin duda yo creo que Gonzalo también. Entonces, sabemos que siempre México con Argentina son grandes peleas y sin duda este sábado van a ver una de ellas. Sin duda venimos preparados porque estábamos en una pelea cerca que había y no sabíamos dónde era. Así que sí, venimos bien preparados para este sábado. Queremos aprovechar también para agradecerle a Golden Boy, a Golden Boy nuestro copromotor, a Oscar de la Hoya y a su equipo. A aprovechar también para agradecerle a The Zone, la plataforma que nos va a transmitir, a Televisión Azteca y muy, muy, pero muy en especial a Acron. Aquí está Fernando con nosotros. La verdad agradecerle a todos los que hacen posible que este evento se lleve a cabo y una disculpa que no los había mencionado antes, pero muchas gracias a Golden Boy, muchas gracias a The Zone, a la plataforma y gracias a Acron. Finalmente, Fernando Beltrán, mencionan de TV Azteca. ¿Saben qué peleas se van a transmitir como para de una vez ir entusiasmando a los vecinos de la Chori? Si va a estar a Zabache o si van a pasar la de Canelito, los de Tabachines, no sé, como para ya estar preparando qué combates se transmitirían. Bueno, desafortunadamente únicamente tenemos dos horas de programación, entonces todo depende de cómo se den las peleas, lógicamente se van a grabar todas, se graban todas y se van transmitiendo conforme se van desarrollando los combates. No depende de mí la programación, pero sí te aseguro que Jalisco va a estar muy presente tanto en el cuadrilátero como con sus participantes y te garantizo que mínimo dos participantes de Jalisco van a estar arriba del cuadrilátero. Muchas gracias, señor. Un fuerte aplauso para todos los amigos que nos acompañan en Presidium. Quiero decirles que mañana, mañana es el primer rival a vencer, que es la báscula, a las 9 de la mañana la revisión médica, a las 10 en punto sube la primer pelea a la romana, así es de que los esperamos mañana en el pesaje oficial que será abierto al público aquí en su casa, Plaza Patria. Y el sábado, pues desde las 4 de la tarde está la arena Astros con las puertas abiertas para esperarlos a esta gran función. Vamos a hacer una fotografía de grupo, vamos a hacer una fotografía grupal y posteriormente hacemos el face to face de los boxeadores. Gracias por acompañarnos a nombre de Acron, a nombre del gobierno del estado de Jalisco, de CODE Jalisco, por supuesto de MGO, de Arena Astros, a nombre de Sanfer Boxing, de Dazón, Golden Boy. Gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa. Vamos a hacer la foto del grupo y posteriormente el face to face para que los boxeadores que nos acompañan también se vengan de este lado con un servidor, por favor, para pasarlos al face to face. Todos los boxeadores presentes que estarán el día sábado, vénganse por favor de este lado. Ya estamos ya en Guadalajara, señores, aplauso para todos ellos, suerte y aplauso. Y vamos al face to face, México contra Argentina, por favor, al centro los dos boxeadores, al centro por favor. Ahí los tenemos, frente a frente, México, Argentina, Argentina, México. ¿Quién gana, señores, el sábado? Ahí tenemos al de Tijuana, hoy de Jalisco, Jaime Munguía y al de Argentina, Gonzalo Coria, el mago. Vamos con los demás boxeadores, por favor, para que pasen los demás boxeadores que nos acompañan. Aquí está el divino Espinosa, hay que esperar a Diego Torres, el azabache que también está de este lado. Pasen boxeadores, por favor, para la foto. Pasen boxeadores para la foto, por favor. Todos los boxeadores en general que nos acompañan, quédense para la fotografía oficial con nuestras autoridades y las promotoras. Al frente, por favor. Azabache, ¿dónde está Azabache? Andaba comprando donas hace rato, vamos a ver. Azabache, por favor. Se va por la torta hogada del terrible, ¿verdad? Ahí los tenemos. Muchas gracias. Mañana, 10 de la mañana, el pensaje oficial. Gracias por acompañarnos. Un fuerte aplauso para todos ellos. Les suplicamos, amigos, nos permitan en sus lugares, no hay que violar la línea de seguridad que se ha implementado para evitar algún accidente aquí. Gracias y muy buenas tardes a todos. A nombre de Plaza Patria, Cove Jalisco, Sanfer Boxing y Acron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!